Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde siempre por supuesto llevamos el talento a las redes sociales en el canal de OZ Producciones en esta oportunidad con el señor Portacio, bienvenido, Portacio Fontalbo que viene escribiendo una cantidad de libros sobre la música latinoamericana siendo un recorderis de todos aquellos grandes talentos que nos entregaron lo mejor de su música en algún tiempo y que quedan en la memoria, bienvenido al canal de OZ Producciones Muchísimas gracias Otoniel, que placer pues estar acompañándote aquí en este sitio muy alegre que estamos disfrutando en la tarde de hoy, se puede decir la fecha no, 23 de noviembre, Día Internacional de la Música El Día Internacional de la Música que muchas veces el gobierno central lo olvida Así es, y muchas veces cuando lo celebra, lo celebra con reggaetón Así es, increíble, bueno, esa trayectoria que usted tiene ya como escritor de libros a los grandes artistas ¿En cuántos libros ya está esa colección y cuál fue el primero que escribió? Bueno, el primero que escribí fue una biografía de mi papá, Alejandro Portacio Pérez que fue el primer personaje que en Barranquilla instaló el primer puesto de periódicos y revistas y fue una persona muy popular allá en Barranquilla de él dieron cuenta grandes periodistas, por ejemplo, como Juan Gosaín como Gabriel García Márquez, se refirieron pues a la importancia que tenía este personaje allá Ese libro lo hice pero no se publicó, porque yo me ponía a pensar, lo publico y ¿quién me lo compra? Me lo compran mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos y ¿quién más me lo compra? Total, pues que quedó inédito, pero entonces saqué unas copias en mimeógrafo, en fotocopias y la tienen cada uno de mis hermanos El segundo libro que escribí fue sobre la historia de la Escuela Nacional de Comercio institución en donde yo permanecí 40 años y medio como docente y ya el tercero pues ya me inicié con la cuestión de la música escribí una serie de tres libros que se llama Colombia y su música El primer volumen se llama Canciones y fiestas de las llanuras del Caribe y Pacífico de San Andrés y Providencia El segundo, Canciones y fiestas andinas El tercero, Canciones y fiestas llaneras Ya llego al siguiente libro que es una biografía de Lucho Bermúdez que se llama Carmen, tierra mía, Lucho Bermúdez Seguidamente, Matilde Díaz, la única Continúo con la música cubana en Colombia y la música colombiana en Cuba Sigo con 80 años de la sonora matancera Ah, olvidaba uno que escribí antes de... Lucho, Matilde Después de Matilde y antes de la música cubana Que se llama El bolero en la costa atlántica colombiana Sí, entonces últimamente decidí hacer la segunda edición del primero de Colombia, hice música, Canciones y fiestas de la llanura del Caribe y del Pacífico y de San Andrés y Providencia Y últimamente colaboré también en un libro en donde colaboraron otros investigadores de la música que se llama Lucho Bermúdez, cumbias, porros y gaitas Excelente, tuve oportunidad de conocer al maestro Luis Eduardo Bermúdez Cómo no... Cómo era él, de verdad que era de buen genio en ocasiones y también se le conocen esas dos facetas, ¿no? Hasta de mal genio Pero es que los grandes pensadores, los grandes intelectuales los grandes pensadores, las personas muy inteligentes son como a veces introvertidas Sí, señor Bueno, desde que yo tenía siete años, siete, ocho años ayer ya yo conocía la música de Lucho Bermúdez y siempre la admiré y admiré también a su cantante Matilde Díaz Pero de ahí no salía Yo fui locutor de radio Estuve trabajando en emisoras de Barranquilla y de Bogotá Y tenía la oportunidad pues de toparme con discos de la música de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz Pero trabajando yo en la Universidad Católica de Colombia donde fui profesor durante 34 años y hubo una semana universitaria allá y contrataron a la orquesta de Lucho Bermúdez para tocar en el Salón Rojo del Hotel Tequendama con la Universidad Católica ¿Qué año corría? Esto fue el año de 1983 Obvio 1983 Entonces, cuando estuve allí con el maestro cuando estuve allí en la presentación oí la orquesta yo me le acerqué al maestro y le dije lo que yo le he acabado de decir a usted que yo desde los 7 años seguía la orquesta de Lucho Bermúdez el maestro inmediatamente llamó a los músicos que estaban descansando en ese momento vengan, vengan es que este señor me dice que me está oyendo desde que tenía 7 años ¡Qué maravilla! Yo quedé impresionado porque yo creí que Lucho Bermúdez era un tipo pues arrogante que no creía en nadie que él era todo no, no, no lo vi yo pues prácticamente de una forma bastante humilde bueno con base en eso yo perseguí la idea de ir a visitarlo en su casa sí y entonces lo llamé corría como el año 84, diciembre correcto lo llamé y nunca me contestaba nunca, nunca pasaba entonces decidí escribir una carta maestro yo he estado llamándola a usted y no ha sido posible me gustaría ir a conversar con usted y tal entonces me llamó por teléfono me dijo oiga yo recibe aquí una carta y dice que usted me ha estado llamando no, aquí no me han dicho nada ¿cuándo viene? yo no maestro no sé que usted me diga entonces efectivamente fuimos fui con mi hermano que es cantante ¿vivía en qué ciudad el maestro? aquí en Bogotá aquí en Bogotá sí y cuando llegué me recibió perfectamente comenzamos a hablar le dije que si podía grabar yo llevé una grabadora me dijo que sí tengo conservo un cassette de tres horas y media qué belleza sí en donde él canta toca la guitarra me cuenta todas sus anécdotas y todas esas cosas esa esos cassés me sirvieron en parte para el libro que hice posteriormente sobre sobre Lucho Bermúdez para transcribirlo exactamente entonces habiéndome hecho amigo de Lucho Bermúdez me hice amigo de de personajes allegados a él como por ejemplo Plinio Guzmán que era el médico de cabecera de él que se conocieron desde desde cuando la orquesta llegó aquí en el año 44 por primera vez orquesta del Caribe cuando posteriormente pues ah en otra ocasión que me di cuenta de la sencillez que era él no sé por qué razón ah yo fui a yo estaba escribiendo el libro de de él el libro de Lucho Bermúdez entonces fui a visitarlo a su apartamento que vivía por allá por por la autopista no recuerdo bien la dirección y ahí ensayaba la orquesta entonces yo fui yo necesitaba hablar con él acerca de su primera composición que es una composición que le dedicó a la mamá entonces la orquesta estaba ensayando y estaban unos niños ahí unos niños de seis, siete años ocho años no era más terminó y me sorprendió que se puso a hablar con los niños y le digo bueno usted a los niños como le expresó la orquesta le gustó la orquesta ahí comprobaba yo pues que el maestro era mucho más sencillo de lo que de lo que pensaba es decir intercambiar no conmigo sino con los niños bueno estuve charlando con él todo eso posteriormente pues falleció cuando sí pero ya yo en ese momento ya había hecho amistad con Matilde Díaz que estaba cumpliendo cincuenta años de ejercicio de cantante sí y entonces el maestro no alcanzó a a conocer mi libro sobre Lucho Bermúdez lo que sucedió con Matilde Díaz porque cuando el libro salió yo fui asesorado por Matilde Díaz y le le regalé pues el libro inclusive después me pidió otro y con mucho gusto pues eso es lo que te podría decir con respecto al maestro Lucho Bermúdez y con respecto pues a a ese libro que escribí sobre el maestro así es que la señora Matilde Díaz para mí en concepto personal y quizás para muchos que conocieron el talento y la conocen a través de su música de sus canciones que hizo con el maestro Lucho Bermúdez para mí una de las mejores voces la voz de Matilde Díaz tenía conocimiento que ya había nacido Nicononzo pero usted nos contaba extra micrófonos que la historia es diferente señor Portas cuando visité la ciudad de Nicononzo encontré una casa que decía aquí nació Matilde Díaz y ella misma lo desmiente yo viví ahí todo el tiempo toda la familia vivió allí se quedaron con lo último que les dijeron que había nacido ahí no era es que había una placa la cosa es que es una más comprometedora porque había una placa entonces ella hablando con ella me dijo mira yo nací en Pandi Cundinamarca y al año fuimos a visitar a un tío hermano de mi papá que vivía en San Bernardo la población de San Bernardo como sabes tú aquí en Cundinamarca es famosa por las momias porque allá la gente que muere cuando han destapado los cajones después de varios años encuentran que el cuerpo se encuentra intacto se encuentra intacto no se descompone entonces ella nació allá en Pandi y no es tolimense es Cundinamarca exactamente de un año estando de un año van a visitar al tío que vive en San Bernardo y estando allá en San Bernardo a ella le ataca un mal que no se explicaba en qué era ¿qué edad tenía ella? un año inquieta no se hallaba llorando bueno esta niña está muy mal 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 entonces dijeron yo recomiendo que esta niña la bauticemos porque se nos puede morir y la bautizan en San Bernardo mi y y y Gracias por ver el video.